hola cómo están aquí janet pérez desde puerto rico un bonito domingo de resurrección aquí como verán hoy estoy con la marca bisu y bisu es una marca mexicana riquísima verdaderamente de una calidad estupendamente le doy 10 adicionar a esto quiero decir que estoy invitada para una colaboración de unas jóvenes hermosas y talentosas y preciosas de méxico el cual el grupo se llama las adic visuadictas creo que es que se dice perdóneme si lo dije mal es una colaboración donde vamos a estar presentando productos de visu y si esta señora que de puerto rico tuvo la inmensa oportunidad de probar esos productos que son exquisitos fabulosos lo cual una amiguita de méxico llamada christine mal donado fue tan gentilmente que sacó de su tiempo y medio y me consiguió perdón varios productos de visu los cuales ahora yo voy a compartir con ustedes y me siento muy agradecida y quiero decirle a esas jóvenes mexicanas que tienen un excelente producto en su país el cual su textura su dura como dura en la piel bueno honestamente súper súper encantada a ustedes a las jóvenes a todas esas jóvenes que van a estar participando en esta colaboración yo le voy a estar dejando en mi cajita de información su este su canal para que todas ustedes pasen por ahí a ver todos esos productos de visu que son excelentes y súper buenísimo así que mi gente si quieren ver este vídeo le aconsejo que busquen su refresco su café las hojuelas este galletitas lo que sea porque el vídeo es largo extendido porque vamos a hablar de la calidad de esos productos perdón aquí estoy buscando el nombre de mis compañeritas el grupo para sí para que ustedes vean este esta colaboración la estamos haciendo juntas ellas me invitaron porque yo pues entrado a su grupo me encanta estar observando a todas estas chicas este dinámicas que ellas tienen su canal y esas técnicas de maquillaje y tantas cosas que ellas hacen tan bonito que yo tenía que compartir ideas y al dar mi opinión sobre este producto bueno primero que nada voy a comenzar con estas paletas tengo las cinco paletas que son tradicionales tradicionales de ese país las cuales son una belleza y verdaderamente estas tonalidades especialmente esta me fascina por sus colores está estos días yo estado usándola mucho 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 estas tonalidades que ahora se van a estar utilizando mucho en primavera el tipo de estuche es un caltón duro tiene imán lo cual si ustedes ven cuando se abre y cae se cierra y se siente este trae una brochita la cual la brochita pues te trae un lado esponjita y en otro lado te trae este cepillitos para difuminar este que puedo decir de esta paleta que tiene unos colores preciosos la pigmentación la pigmentación es excelente es una pigmentación que ustedes con un solo poco este tú tienes que tener cuidado al difuminarla porque eso tú la acomodas y es fácil de manejar totalmente fácil de manejar adicionar a esto tengo la otra que tienen unos nombres pero no los tengo cerca y este cada una identifica un pueblo o una o un pueblo de ese país este miren que hermosos tonalidades estos colores también tiene violeta tiene rosa tiene un como un color este marrón tirando a rosa este este tiene un poquito de tona es un brown con pigmento de rosado el blush es bien bonito es como un rosa un rosa miren como esto pigmenta miren eso quedan honestamente precioso tenemos la próxima que es esta a mí me fascina estos colores lo bueno de estas paletas yo me he dado cuenta que una paleta yo puedo hacer 20 o 25 combinaciones muy fácilmente y si los quiero en tonalidades claras para el día para fiesta de noche hay muchas muchas ideas con estas paletas honestamente tiene unos colores preciosos su presentación es preciosa se ve bien cachendosa aquí también tengo mi otra paleta y se me cayó con el permiso de ustedes voy a coger miren estas son las brochitas vienen de esta forma todas y miren qué tonalidad es preciosa espero que las puedan bueno todas aquellas compañeras de allá de méxico saben de lo que le estoy hablando honestamente yo soy novata con estos productos pero estoy totalmente fascinada con ellos tiene unas tonalidades estos unos verdes azules violeta un amarillo oro este un brown tiene un azul cielo precioso verdaderamente unas tonalidades preciosas y muy lindas para combinar adicional a eso también he podido he tenido la oportunidad de probar esta pues tuvo un pequeño accidente pero no importa fue el espejo y es miren qué tonalidad es hermosa colores oscuritos este amarillo a esta paleta para hacer unos unos smoking está preciosa me encantan esas tonalidades y su presentación eje es preciosa esas son las famosas paletas de bisú que hablan mucho pues yo tengo las cinco tonalidades gracias a mi amiga christine maldonado la cual se dedicó ese tiempo para conseguirme estas paletas adicionar a eso ella me envió esta otra paleta que todavía no la he usado ve que está selladita porque como yo observo los colores y son medio parecido a las paletas este tradicionales pues yo intento este usar las otras para no seguir abriendo las paletas pero miren qué cosa bella unas tonalidades preciosas es más con esta ropa que tengo se ve su ella también me enviaron me envió mi amiguita las que trae un 456 7 ocho tonalidades ya esta fue la primera que yo sé y me encantó esas tonalidades súper preciosas este que su pigmentación es muy buena el polvo de bisú me encanta es el que tengo puesto hoy mis amigas miren qué bonito se ve tengo esto tengo el bronceador el bronceador miren qué cosa hermosa preciosa esta tonalidad está bella es un bronceado que tiene para ahora para verano se ve súper hermoso también tengo este blog miren qué tonalidad preciosa bella este es malva el color malva un color hermoso adicionar a eso tengo esta otra paleta de bisú que es muy famosa todos los que siguen las muchachas de bisu adictas se dan cuenta que todo el mundo tiene esto pues yo las tengo también adicionar a esto tengo esta otra paleta miren qué tonalidad es preciosa y algo que me ha gustado mucho 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 y estoy utilizando es este corrector violeta el cual yo lo utilizo para la área de mis ojos que son un poco amarilloso porque las personas que no dormimos muy bien pues tienden a crearse como cansancio agotamiento a la vuelta alrededor del ojo y yo uso mucho mucho este producto lo único que sí tengo que decirle es que se embarra mucho la área de vuelta alrededor pero su calidad en la piel es exquisita es exquisita y verdaderamente me fascina también lo tengo que todavía no lo ha abierto el corrector estos son los dos productos que tengo tengo también el polvo traslucente de hay cogí el que no es este no es perdónenme perdónenme este polvo así traslucente también lo tengo en blanco de bisú y es fantástico lo sé una sola vez y lo volví lo guardé porque quiero terminar otros productos pero también tengo que hablar del plumón de bisú que me fascina me encanta este miren qué bonito yo lo uso mucho esto yo lo uso mucho me encanta para esos delineados adicionar a eso tengo también el que es lápiz este delineador es bonito pero hay que tener cuidado yo siempre me lo paso no lo uso en el lagrimar porque se me sale pero si lo uso para cuando voy a hacerme smoking negro cuando me delineo aquí afuera en negro lo uso con sombra y verdaderamente me funciona está muy bien también es un negro precioso miren y adicional tengo la máscara de bisú que todavía no la he usado porque tengo muchas muchas abiertas pero estoy loca por usarla también dice que es water porque a prueba de agua y aquí la tengo para probarla muy pronto también tengo esta de bisú cuál es un color hay precioso celestial y tiene como una pigmentos de brillo este color está bello 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 tengo eso y como todas tengo algunos lápiz labiales de bisú estoy súper fascinada miren qué hermoso yo voy a hacer un un vídeo relacionado de la piel de labial de bisú porque estoy haciéndolo por parte por marca miren todos los lápiz labiales que tengo de bisú la marca bisú me fascina he usado algunos estoy encantada mi amiga supo escogerme unos colores preciosos bellos 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 estos colores así tengo esta tonalidad que me fascina este tono es el 130 es precioso tengo este que es el 118 tengo el 30 miren qué hermoso ese color tengo todos estos que están aquí que son marcas de bisú y también tengo un pigmento de bisú que ayer lo estrené y me fascinó este es color 04 es como un rosa violeta queda precioso hermoso y que le puedo decir mi gente de esos productos de bisú que honestamente si tienen la oportunidad si tienen alguna amiga que le pueda hacer intercambios o envía yo les recomiendo que sí que prueben ese producto que es un producto de calidad y a todas esas amiguitas de bisú adicta le mando un beso un abrazo muchas 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 gracias por darme esta oportunidad de yo poder expresar la calidad de su producto es excelente lo admiro me gusta un montón también le doy las gracias a christine maldonado que me ha dado esa oportunidad de poder probar estos productos que estoy totalmente fascinada con ellos hay productos que todavía están en sus cajitas que no les he utilizado porque estoy este miren qué violeta hermoso que trae la brochita y miren este es una tonalidad 57 violeta miren este es mi color preferido este es el color de mime miren qué cosa hermosa así que mi gente bella y preciosa le digo con honestidad que los productos de bisú son unos productos de buena calidad tengo entendido que son productos económicos que son productos flexibles para poder este tenerlo yo le agradezco de veras de tener esa oportunidad de usar ese producto y muy encantada con ellos así que espero que les haya gustado mi vídeo y les invito a todas esas personas que me siguen que pasen a ver esas muchachas de méxico para que vean qué calidad de productos hermosos tiene la marca bisú así que bye